Música 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 Señor, bájese del vehículo Música Y vamos a utilizar la fuerza para como música Música Señor, bájese del vehículo por favor Música Señor, ¿por qué se resiste? Señor, bájese del vehículo, por favor. Si tu abogado quiere venir, o te va a asesorar, que lo haga de forma física. Que venga acá a la comisaría y hable con usted. ¿Ya, amigo? Es que usted se porta peor que un niño. No, señor. Está bien. Se le está exhortando varias veces que usted se baje del vehículo. Se va a hacer la documentación correspondiente. Va a ser puesto a disposición. No, 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 amigo. Bájese. Bájese, por favor. No me haga utilizar la fuerza. ¿Puede ser el vehículo? ¿Cuál es el motivo de su intervención, amigo? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuántos, amigo? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque se ha resistido a la intervención policial. ¿No se va a descender? ¡Suscríbete!